Otra variante interesante para trabajar las progresiones del 100 es abrir y cerrar los brazos a los costados del cuerpo. Parto de la altura de muñeca alineada con el hombro y al exhalar cierra los brazos hacia las caderas, aproximando las manos a los glúteos. Se inhala al abrir, se exhala al cerrar, los brazos siempre están en el mismo plano, alineando hombro, codos y muñecas, las piernas a 90 grados, cuando termino bajar una pierna a la vez.